Ahora vamos a hablar de otro tema, porque la Administraduría Nacional del Estado Civil entregó un balance de cómo fue este tema de la cédula digital que comenzó a funcionar este año. Omar, nos tiene reporte precisamente de lo que dijo la entidad de la jornada y de cuántos accedieron a esta cédula digital. Pues son más de millón y medio de personas las que se han hecho a su cédula digital. Le apuesta precisamente la entidad a que no solamente sean las cédulas, sino también los registros civiles. Es una transformación que poco a poco, como ellos han anunciado, se va a dar y que el 2023 va a ser la apuesta para darle viabilidad a estas iniciativas y más también para apostarle a los temas de los sufragios, el tema de los votos que van a ser esenciales. Recordemos que el próximo año se van a realizar las elecciones regionales. Entonces, ellos tienen previsto acelerar el tema de las cédulas digitales para que no tengan ningún inconveniente y que puedan participar de esta cita democrática. Veamos lo que ha sido el balance de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Más de un millón de cédulas digitales han sido tramitadas en Colombia. El 54% para hombres y el 46% para mujeres. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha realizado jornadas de atención especial para adelantar este trámite. En varias de ellas se ha atendido a personas vulnerables quienes han podido obtener este y otros documentos. El Registro Civil ha empezado su proceso evolutivo hacia el Registro Civil Digital y este año culminamos con las tecnologías, las infraestructuras tecnológicas que le permitirán a los colombianos poder expedir la copia digital del Registro Civil desde nuestro portal web y a través de una app de servicios. Asimismo, continuamos también con la transformación digital del sistema de identificación. Nuestra cédula de ciudadanía digital sigue evolucionando. Para el 2023, la Registraduría espera contar con un total de 1.048 estaciones integradas de servicios que son herramientas tecnológicas que permiten capturar los datos de huellas o impresiones dactilares y la fotografía para un posterior proceso de reconocimiento facial. En todos los municipios del país y en más de 1.128 consulados en el exterior, con esto garantizando que absolutamente todos los colombianos puedan acceder a su cédula de ciudadanía digital. Debido a estos avances, Colombia se convierte en referente mundial en materia de identificación.